Y aquí estamos en los estudios sobre music siempre haciendo música para el mundo Y aquí estoy con un artista que está muy pegado que se llama J.B. Dan Tú sabes como es haciéndolo nuevo al Rey de Rocha Tú sabes como es El ajedrez lo ha tomado el Rey de Rocha Sobre music Muy bien Muy bien Muy bien Dice 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 Dice